A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tengan todos buenas noches, buenos días, buenas tardes, y aquí estamos otra vez con las charlas. Dios les bendiga a todos y les dé todo lo que en este momento necesitan. De eso vamos a hablar, de la oración. Enséñanos a rezar, dijo Jesús. Bueno, me he fijado antes de eso, me he fijado en la máquina esta, que marca y dice que cuando, que hayan escuchado la plática la última vez, fueron 5.000. Que hayan escuchado algo, que la hayan escuchado completa, son 3.000 y algo. Bueno, yo ya les prometí no lo cumplir, hoy voy a cumplirlo. Va a ser solamente media hora. Como tenemos también el domingo media hora, el miércoles media hora, para el domingo tenemos la plática de la ascensión, porque la ascensión la celebramos el domingo. Después de 40 días, Jesús subió a los cielos. Que yo siempre pensé que era que nos dejaba, y precisamente lo contrario. La ascensión quiere decir que se queda con nosotros. De eso hablaremos, dijo él, no os dejaré huérfanos. Y se nos va. No. De eso hablaremos el domingo que viene. Bueno, la oración. En una ocasión, los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Yo creo que se sorprendieron, porque los rabinos y aquella gente que estaba dirigiendo al pueblo, tenía un poco la costumbre y manía de hacer oraciones muy largas, y de perderse en oraciones. Y yo creo que los apóstoles se extrañaron cuando les contesta Jesús. Muy bien. Cuando recen, digan. Y compuso Padre Nuestro. Bien corto, ¿no? Y nada más. Eso fue el ejemplo que nos dejó. Más tarde, claro, nos va a decir, su Padre que está en los cielos, sabe lo que usted necesita, pero quiere que se lo pidan. Cuando recen, no se vayan al público para que vean que estén rezando. Si no, métanse en su cuarto o en una soledad y hablen con su Padre. Fíjense. Siempre hablen y hablen con su Padre. Y su Padre está en los cielos, les va a escuchar. O sea, la oración para Jesús es hablar con Dios. Bueno, se están los libros, estos manuales que tenemos, que nos dicen oraciones. Yo, personalmente, siempre rezo, todos los días después de la comunión, rezo las tres oraciones de San Ignacio. Primero, el Tomás, Señor, el recibir, y después Alma de Cristo, santifícame. Y la otra, el mirarme, o mi amado, o mi gran Jesús, mirando hacia la cruz. Pero fuera de eso, no digo más oraciones que hayan compuesto. Porque, según la idea de Jesús, nosotros tenemos que componerlas. Pero no componerlas de una... No nos pongamos nerviosos, ¿eh? No componerlas como alguien que va a examinar lo que estamos diciendo. Sino componerlas como alguien que va a hablar a su Padre muy amoroso. En otras palabras, componemos algo cuando hablamos con nuestro padre, nuestra madre. Componemos algo cuando hablamos con nuestro esposo, nuestra esposa, o con nuestros hijos. Estamos hablando, naturalmente, de gente que quiere a su padre y a su madre. Esposos que están enamorados, a pesar de los problemas que puede haber. Hijos que están enamorados de sus padres. Y se quieren unos a otros. Estamos hablando de relaciones normales. No componemos nada. Yo nunca compuse nada. Ni ustedes tampoco, cuando hablan con su padre, ¿no? O con su madre, o con su novio, o su novia. Bueno, pues, esa idea es la que nos dio Jesús bien clara, ¿eh? Continuamente. Bueno, son esos libros de oraciones. Yo no digo que no están mal. Pero no es eso. Eso quizás pueda ser como guía. Pero lo que Jesús quiere es que tú y yo hablemos con Dios. Hablemos como con alguien que queremos realmente, con alguien en que confiamos realmente, como alguien que está cerca y nos oye. Y por eso Jesús les va a decir. Cuando quieran orar, váyanse a un lugar oculto. Si podemos, ¿verdad? O entrense en su habitación, o vayan a un lugar secreto, o sea, donde estés tú solo, y habla con tu padre que está en los cielos. Fíjate, habla. Ni siquiera dijo reza. Habla con tu padre que está en los cielos. Y tu padre que está en los cielos, que sabe lo que necesitas, te va a escuchar. Extraordinario eso, ¿eh? Ahora, vamos, ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. ¿Dónde está el cielo? Tu padre que está en los cielos. Bueno, hablaba Jesús de esa manera para que entendieran, pero después él muchas veces y siempre al final lo corrigió. No lo corrigió, cambió de estilo. ¿Dónde está Dios? Aquella mujer samaritana que decía, ¿en qué templo está? ¿En el de ustedes o en el nuestro? Y Jesús le dijo, en ninguno de los dos. No está ningún templo de ladrillo ni de piedras. No hablamos ahora de la ecualistía, ¿eh? ¿Dónde está Dios? Dios está en el corazón de aquellos que lo aman. Son palabras de Jesús. Al que me ama vendremos a él y haremos morada en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dijo, el que me ama vendré. No, vendremos a él y haremos morada en él. Fijaros que no dijo tampoco el que me ama o la que me ama lo visitaré. Cuando visitas a una persona no estás, no haces morada con ella. O cuando vas a trabajar no haces morada en tu trabajo. Morada es allí donde una persona vive y permanece. Y por eso Jesús nos dijo que es consolador esto, ¿eh? Si me aman vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes. Y claro, aquella mujer, ya lo he dicho, pero quiero repetirlo, que estaba perdida en la vida de la samaritana y que pensaba como nosotros, yo creo, que Dios está en templos, vamos a la iglesia a los domingos y oímos la misa y vamos al sagrario, le decimos una oración y nos vamos para casa como diciendo, ahí tú te quedas, señor, yo me voy. Nada de eso. Tú eres el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios. para hablar con Dios no tienes que hablar por teléfono ni dar gritos. Para hablar con Dios lo único que tienes que hacer es pensar en Él. Puedes usar palabras si quieres, pero si no, tú tampoco, porque Dios está en ti. San Pablo lo repetía mucho a los primeros cristianos. No se olviden que somos templo de Dios. Dios habita en nosotros. Claro, es extraordinario pensar en eso. Yo creo que a mí mismo me pasa, lo tengo que admitir. Lo sé porque Jesús nos lo dijo y Jesús nos dice solamente la verdad. Pero pienso yo, no digo continuamente, no hace falta pensar continuamente. De vez en cuando se me olvida de que soy templo de Dios cuando me entra miedo, por ejemplo, de algo o ansiedad o de esas cosas limitadas de la persona humana, pienso que Dios está en mí, que soy templo de Dios. Bueno, al estar Dios en ti y al ser templo de Dios, puedes rezar solamente solamente con el pensamiento. Puedes también usar oraciones, pero fijaros qué interesante que Jesús solamente nos compuso una, vocalmente una y bien corta, ¿eh? Una y bien corta. El resto, según él, lo tenemos que componer en nosotros. Y claro, él lo explica. Cuando uno habla con un amigo, no se necesita componer nada. Con el padre y la madre tampoco. es una conversación con Dios, una conversación basada en el amor. Esa es la oración. San Agustín, bueno, eso lo dejé para el final. Santa Teresa lo explicaba de esta manera. Una mujer que escribió mucho, porque se lo mandaban para nuestro, para ser nuestra guía, ¿no? una mujer que tuvo con Dios, Dios con ella y ella con él, hablaban, se comunicaban, tenían aquellos famosos éxtasis, éxtasis, no solamente ella, sino muchos santos. Pero esa mujer que escribió tanto, cuando va a hablar de la oración, dice algo que asusta, pero que asusta tiernamente. Dice esto, para mí, la oración no es más que una conversación entre dos enamorados. Lo repito, para mí, la oración no es más no es más que una conversación entre dos enamorados, Dios y tú. Claro, con la diferencia que aquella persona con la que tú hablas y que está enamorada de ti es todopoderoso y nosotros todos necesitados. para mí, la oración no es más que una conversación entre dos enamorados. Si estamos enamorados de Dios, no se preocupen que les saldrá la oración. Pueden buscarla en un manual, pueden buscarla donde quieran, incluso en la Biblia, los famosos Salmos, que un servidor hizo un CD y sobre ellos, los Salmos desde la vida, o sea, vi un libro que un famoso autor español escribió, los Salmos desde la vida, que es dependiendo de cómo te sientas, te sientes alegre, usa este Salmo, te sientas triste, usa este Salmo, quiere dar gracias a Dios, usa este Salmo. Esos son los Salmos desde la vida, o sea, partiendo de donde tú estás. Pues muy bien, eso se puede hacer, pero está claro que lo que Jesús quiere es que haya intimidad entre nosotros y Él. Puedes usar los manuales de oración, úsalos, puede ser que te inspire un Salmo, los Salmos son inspirados por Dios, o cualquier otro, bien, pero Jesús habla de tu conversación con Él. No se va a asustar, ¿eh?, de lo que le pidas, no se va a asustar tampoco de que quitar de vez en cuando, cuando recemos, estemos un poco por dentro no del todo limpios, tengamos alguna telaraña en ese templo que somos nosotros. Él quiere que tú hables con Él. Ahora, cuando hablamos con gente de confianza, no necesitamos describirlo, lo que sale del alma y muchas veces con una mirada ya estamos hablando. Eso es lo que quiere Dios, esa es la oración. Ahora, la oración decía San Agustín, es tan importante para nosotros como la respiración. Dice Él, la oración es la respiración del alma. Si dejamos de respirar físicamente, nos ahogamos. Y si dejamos de orar, nos ahogamos también como personas, como hombre, como mujer, como padre, como madre. como sacerdote, como honra. Nos asfixiamos para que el cuerpo esté contento y esté satisfecho. Tiene que tener una respiración normal. Una respiración continua. Pues eso decía San Agustín, la oración es la respiración del alma. Ahora, yo quisiera que llegáramos al punto en que la oración fuera espontánea. Un momento, ¿eh? Que a nosotros nos gusta, por ser limitados, nos gusta la oración de petición. No está mal, pero fijaros cómo Jesús la pone en la segunda parte del Padre Nuestro. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. En la primera parte no habrá nada más que de Dios, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es la primera parte, fijaros qué detalle, ¿no? Y en la segunda parte, como Jesús sabe que estamos limitados y necesitamos el Padre Nuestro de cada día, pues nos dice el Padre Nuestro de cada día, dándoslo hoy. Y lo pone muy interesante porque no dice el Padre Nuestro de cada día, dámelo mañana. No, no. Porque si me lo das mañana, hoy, ¿qué como? El Padre Nuestro de cada día, dámelo hoy. Está claro lo que quiere Jesús. Pero comencemos primero no como ganándole. A Dios no le podemos ganar. Ya se ha entregado a nosotros por completo. Él fue el que quiso que tú nacieras. No hace falta ganarle. Él fue el que se enamoró de ti por decir las cosas claras incluso antes de que tú nacieras. Pensemos en eso. ¿Por qué estamos aquí tú y yo? Si en lugar de nacer yo nace otra persona, nadie me hubiera echado de menos, ni mi padre ni mi madre. Y lo mismo puedes tú pensar de ti. Si en lugar de ti hubiera nacido otro hombre o otra mujer, nadie te hubiera a ti echado de menos. Pero ¿por qué naciste tú? ¿Y por qué nací yo? Quizás no lo hemos pensado. Pero cuando lo pensamos, casi da ganas de llorar o de estremecerse. nacimos tú y yo porque antes de que naciéramos, como para Dios no hay tiempo, antes de que nos engendraran, ya nos amó Dios. Claro, imposible de entender eso si usamos los términos humanos. No se puede amar a alguien que no existe. pero es que en la mente de Dios existe todo, desde toda la eternidad. Partamos de eso. En la mente y el corazón de Dios existíamos desde toda la eternidad. ¿Pero por qué? Ese es un misterio. ¿Por qué existíamos desde toda la eternidad tú y yo y no hay otros? Porque Él lo quiso así. Porque Él nos amó así. así que partiendo de ese amor infinito, extraordinario que nos tienen y que tú y yo no entendemos por qué, pues en realidad no se puede entender. ¿Por qué nací yo y no nací otro migular? ¿Por qué nací tú y no nací otro? No se puede entender. Dios nos escogió a nosotros. Pues partiendo de eso nos podemos dar cuenta que si Él nos amó antes de nacer ahora que estamos ya nacidos y conoce nuestras necesidades Él quiere que hables con Él. Jesús en el Evangelio es verdad. Jesús en el Evangelio nos dice que no solamente hablemos a Dios en nuestras necesidades que eso es un poquito egoísmo quizá, ¿no? Pero que también le demos gracias y lavemos o pensemos en Él. Hombre, yo creo que es lo mismo que pasaría con nosotros, ¿no? Si solamente fuéramos con nuestros padres o con nuestros esposos y mujeres o con nuestros cuando lo necesitamos. Eso nos diría nos pondría en duda de que si es verdadero amor ese. No, no. No cuando necesitamos a Dios. Siempre. Es un ser extraordinario divino que no puede fallar. Fijaros que estamos acostumbrados nosotros a llamar a Dios Padre. Pero nadie se había atrevido a que nosotros llamemos a Dios Padre. Ni Moisés ni los profetas ni nadie. Hasta que Jesús dijo Dios es tu Padre. Es también tu Criador. Es también todo, pero es sobre todo tu Padre. Eso es para pensarlo, ¿eh? Y quedar tranquilos y decir mi Padre que me ama y me creó Todopoderoso que se enamoró de mí es justo que yo me enamoré de él. y entre dos enamorados no hace falta escribir lo que se van a decir. O sea, van a decir lo que suelta, lo que surten como de un caño de agua. Surte la oración, ya sea la oración de acción de gracias, ya sea la oración de petición, ya sea la oración de petición para nosotros y petición para los demás, ya sea la oración que llaman los místicos, esos que han tenido experiencia con Dios, llaman a otra clase de oración, la llaman la quietud, la oración de quietud, y saben cómo la describen, y eso lo hemos visto todo y ustedes madres sobre todo han tenido la experiencia, la describen como el niño que está mamando a su madre. no dice nada, pone las manitas sobre el pecho de su madre y sencillamente mama a su madre, quieto, feliz, extasiado, bueno, esa oración es lo que llaman los místicos de la estación la oración de quietud, ¿habremos llegado a esa? Bueno, cada uno que lo piense, ¿no? Yo creo que en algún tiempo si no completamente todos hemos tenido esa oración de quietud, desde luego hemos tenido la oración de petición, como somos necesitados tenemos que pedir, también hemos tenido la oración de gratitud, gracias Señor. Ahora, esa otra en la que no necesita palabras, como el niño que mama el pecho de su madre, que está tranquilo, feliz, quieto, hemos llegado a esa, yo creo que sin darnos cuenta hemos podido llegar y ni cuenta nos hemos dado. saber que estamos en los brazos de Dios, como aquello, ya conocen eso, las pisadas en la playa, lo repito hoy, es que ve, tú y yo vemos que hay dos pisadas, una la de Jesús que va pegado a ti y otra la tuya, pero de buenas a primeras desaparecen unas pisadas, unas huellas y entonces tú te asustas y yo me asusto, Señor, ¿qué pasó? ¿me fuiste? ¿me dejaste solo? No, ¿y cómo entonces están solamente unas huellas, unas pisadas? ¿sí? esas son las mías, dice el Dios, nuestro Dios, nuestro amoroso Dios, ¿y qué pasó con las mías? Tú no estás marcando las pisadas porque te llevo en los brazos. al actor que, al pintor que se le ocurrió ese cuadro, le tenemos que dar gracias. No nos damos cuenta que Dios nos lleva en los brazos. Ahora, cuando lleguemos a esa actitud del niño mamando a la madre, esa oración de quietud, ya entonces hemos saltado, no hemos dejado las otras, pero hemos hecho, tenido un grado de más intimidad con Dios. Pero no se olviden, termino aquí, lo importante es que hables con Dios. Usa las palabras que quieras o no uses ninguna. Pienses en Él. Como el cura de As, San Dianey nos cuenta que un labriego era un pueblo de labranza y un labriego venía del campo, un labrador, todos los días venía del campo y dejaba las herramientas a la puerta de la iglesia y entraba, se sentaba en el primer banco de la iglesia, se santiguaba como nosotros y ahí estaba. Y el párroco, San Juan veía que no movía los labios y un día le dijo bueno, eso, tú vienes todos los días, te sientas ahí, miras al sagrario pero no dices nada. Y le contesta el labrador, no, no necesito nada. Entonces, no necesito nada porque Él me mira y yo lo miro. y con la mirada nos hablamos. Lo que pasa entre los enamorados, ¿verdad? Lo que pasa en el verdadero amor, aunque de vez en cuando por ser humanos necesitamos decir palabras, pero en eso va a consistir la eternidad. No sé, no sé porque podríamos estudiar eso. ¿Hablamos en el cielo? ¿O no necesitamos hablar? ¿Qué piensan? Pues miren, algunos autores dicen que sí, que hablamos pero no como aquí, pero que nos comunicamos. Ahora, muy bien, eso estoy de acuerdo, pero nos comunicamos con palabras o solamente con el corazón o solamente como se comunican ahora el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Eso todavía es un misterio. Podemos pensar lo que nos guste más, ¿eh? Podemos pensar lo que nos guste más, pero está claro que lo que Jesús quiere de nosotros, y aquí termino, es que hablemos con Él. La oración es una conversación entre dos enamorados. Yo no voy a decirte lo que tienes que decir a Él, ni tú a mí tampoco, porque cada enamorado tiene su lenguaje, tiene su alabanza, tiene su gratitud, tiene su modo de expresar las cosas, pero acuérdate de eso. La oración es un diálogo entre dos enamorados, con la diferencia, decía Santa Teresa, que el otro enamorado es todopoderoso. Hermoso, ¿eh? Bueno, pues eso, nos unimos en la oración todos, deseemos unos por otros, pensemos en que somos templo de Dios, pensemos en que Dios nos amó desde toda la eternidad, pensemos que Dios quiere que hable con nosotros, con pecados o sin pecados. Yo lo sabía. No rechazó a nadie porque tuviera pecados, no rechazó a nadie porque tuviera pecados. Incluso un día hablaremos de esto, en la parábola del hijo pródigo, es que él tenía pecados. Había rechazado a Dios, había rechazado a su padre, pero incluso cuando rechazamos por nuestras debilidades o somos fríos con él, él nos está esperando para que nos alojemos en sus brazos. Miren, cristianas y cristianos, el amor puede fallar por nuestra parte. Ojalá nunca falle, pero por parte de Dios no puede fallar. Porque Dios es amor. Es la esencia suya amar. Podemos dudar de todo. De lo que no podemos dudar es de que Dios te ama siempre. Limpio o no tan limpio. Amoroso o no tan amoroso. Siempre. Esperando de ti, lógicamente, lo que Jesús contó era el hijo pródigo. que de una vez nos alojemos en sus brazos. Bueno, pues en sus brazos les dejo y yo me quedo también junto con ustedes hasta el domingo que viene en el que hablaremos como les dije sobre la fiesta tan bonita que es la ascensión del Señor. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo del Señor. Gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Valores Media. Vive tu fe, vive tus valores.